¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hector John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este tutorial en donde les voy a demostrar Cómo mezclar baterías al estilo Michael Brower Así que por favor no se me vayan a ir, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Pues bien, excelente amigos, como les comentaba, les voy a demostrar La manera en la que pueden mezclar baterías al estilo de este famosísimo ingeniero de mezcla Que para todos aquellos que no lo conocen, que me imagino que ya habrán escuchado hablar de él Tiene una lista de créditos interminable, ha trabajado con los más grandes artistas Grammys, tiene hasta su propio plugin con la compañía de Waves, el Brower Motion Entonces es un genio en lo que hace y desarrolló un sistema el cual le llama convenientemente Browerize Que prácticamente se basa en tener el Mixbus y cuatro subgrupos generales El A, el B, el C y el D Cada uno de estos subgrupos tiene como función el que se vacíen cierto tipo de pistas En algunos las baterías, los elementos percusivos, el bajo En otros las guitarras, las cuerdas, teclados, pianos, voces, etc Ok, si quieren entender un poquito más sobre todo este sistema En la membresía audio producción lo explico mucho más a fondo Y este no es el motivo para este video Ok, entonces resumiendo, resumiéndoles Prácticamente los elementos percusivos Incluyendo la batería Se suman al subgrupo B que vemos por acá ¿Qué es lo que tengo en el subgrupo B? Tengo el BMR, que es esta emulación de consola BritNiv Ok Y tengo una de las claves de este subgrupo Que es el famosísimo Distressor Es importante ponerlos en contexto para que entiendan un poquito el porqué Del estilo de mezcla de las baterías Michael Brower Ok Una de las partes importantes del método Browerize Es que este sistema analógico que tiene en su estudio Prácticamente todo el equipo está calibrado De cierta forma, como se le dice en inglés Set and forget Para que nada más vacíe las pistas ahí Y ya todo empiece a sonar O sea, todas estas herramientas que ya tienes preestablecidas Prácticamente no las vuelve a tocar Y eso es lo que he tratado yo de adaptar en el mundo digital Ok Que los settings se queden tal cual como los pone Michael Brower Y de ahí entonces ir mezclando individualmente las pistas Vamos a escuchar un pedacito de esto Esta es la canción de Aire de Borchard Que estamos mezclando en la membresía Ok, entonces es una batería bastante pop Bastante moderna Que es importante que tengamos un poquito del punch Pero también de la agresividad Para que se perciba y te pegue correctamente como debe de ser Ya hace algunos meses que O bueno, ya yo creo que puede decir años Que he adoptado un poquito este estilo de mezcla Pero había algo del subgrupo B que no me encantaba Y yo lo he tratado de adaptar un poquito a mi estilo de trabajo Que era el Distressor Termina siendo un compresor Con base en los ajustes que tiene Michael Para mi gusto bastante agresivo Y había algo que no me encantaba Que era que sentía que como que las transientes se amarraban Que no daba el punch como a mi me gustaría Y entonces me alejé un poco de él Y hasta hace poquito es que volví a él Y lo he adoptado y me ha encantado Que es la forma que les voy a enseñar Quiero que pongamos atención A la cantidad de compresión que está sucediendo aquí Entonces estamos viendo alrededor de 5 o 6 decibeles A veces hasta 7 El tiempo de ataque tengo aquí relativamente lento Pero termina siendo rápido La recuperación más rápida Tengo aquí el filtro detector Para que deje pasar un poquito las frecuencias bajas Pero hay algo interesante que está sucediendo aquí Todas mis pistas Y quiero platicarles un poquito acerca de esto Por ejemplo el kick eventualmente se suma aquí al kick level Y tengo también compresión paralela del kick La tarola Tengo la tarola original Tengo los samples Eventualmente se suma el snare level Y tengo aquí la compresión paralela Tengo el hi-hat Tengo los toms Que se suman a este subgrupo Tengo los overheads Varios rooms Un loop Y eventualmente la compresión paralela general Ahora todas estas pistas Ok Ya sea por ejemplo Las que no Las que no tienen Digamos un set Como por ejemplo Los overheads O los rooms Van directamente a este auxiliar Que vemos por aquí Que se llama drums group Que eventualmente sale a mi subgrupo general B Que es el que les comentaba que era para todos los elementos percusivos Pero aparte tengo otro Otro auxiliar aquí Otro subgrupo Que se llama Drum Mixbox Y ahorita les voy a explicar el por qué Ok Entonces viendo una entrevista con Michael Brower Decía Que muchas veces le pasaba con clientes Que decía Es que quiero que Que como que tenga un poquito más punch la batería Decía Bueno es que lo que está sucediendo Es que el distreso Está como que reaccionando Muy agresivamente Entonces lo que Lo que él comenta Es que aparte del subgrupo B Enviaba una copia De toda la batería Y la sacaba Directo al Mixbox Entonces ahí fue como Mi momento de iluminación De decir Ah Entonces ahora Le puedo hacer así Y prácticamente voy a recuperar Las transientes perdidas Quiero que pongas mucha atención Estoy poniendo la batería Y únicamente La estoy pasando a través del subgrupo B Si queremos verlo de esa forma Ok Que es este Drums Group Vamos a dar Play Pon mucha atención Sobre todo Al ataque del kick Al ataque de la tarola Siente como Se amarra Como no se siente Tanto la patada Ahora lo voy a regresar A su estado natural Y voy a activar ahora Este Drums Mixbox Gran Gran diferencia ¿No? Eh Claro Si lo queremos ver De forma muy sencilla Es prácticamente Compresión paralela Pero en viceversa En donde tu sonido Principal Termina siendo El comprimido Y estás complementando Estás recuperando Un poquito De esa transiente perdida Con la compresión Agresiva De el Distressor Ahora ¿Por qué enviarlo A estos auxiliares Por acá? Bueno Este Drums Group Prácticamente es porque Quería tener la opción De si quería agregar Todavía un poquito De procesamiento Aparte Ya en general La batería Pero ¿Por qué no enviar Por ejemplo Y quiero que pongas Mucha atención con esto ¿Por qué no enviar Por ejemplo El kick level ¿No? Directamente Al subgrupo B Que es para todos Los elementos percusivos Una vez más Y enviarlo también Una copia Directamente Al mix bus Porque entonces Aquí pierdo Un poquito El balance Realmente De lo que yo quisiera Recuperar De la transiente O sea Prácticamente Estoy enviando Como una copia Al 100% Y eso no es Lo que quería Yo quería Poder mezclar Un poquito De esa señal Sin procesar Para recuperar La transiente Por ejemplo Te lo voy a hacer Bastante rápido Ok Voy a quitarme De aquí El Drums Mixbus Entonces este Está yendo A Y vamos a quitarlo También aquí De Drums Group Entonces Lo voy a enviar Directo al B Pero también Voy a enviar Una copia Al mixbus Ok Vamos a escuchar Únicamente La batería Y quiero que pongan Mucha atención Al kick Va a sonar Demasiado exagerado Entonces En mi lógica Sería A ver Bueno Y que pasa Por ejemplo Si bajo un poco El volumen Del kick Nada más Como para que no suene Tan fuerte Pues entonces Voy a perder Parte de 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 cómo está Llegando la señal Al compresor Aquí al Distressor Si yo pongo Únicamente El kick en solo Ok Y lo bajo De volumen Naturalmente Si te fijas Como el compresor Ya no reacciona igual Entonces Ahí está Ahí está en la ganancia En donde está reaccionando Como yo quiero Pero Estoy enviando Una copia literal Al mixbus Y me está generando Una ganancia excesiva Entonces Mi forma de verlo Fue Bueno Vamos entonces A enviarlo A una etapa antes Que le llamo Drum mixbus Y ahí entonces Puedo controlar La señal Vamos a hacerlo Una vez más Vamos a quitarnos De B Y del mixbus Y vámonos A drumsgroup Perdón Drumsgroup Y vamos a enviar También la copia A Drum mixbus Entonces voy a dar Play Y así de esa forma Entonces yo ya puedo Bajar en general Un poquito El comportamiento De las transientes Recuperadas La verdad Me parece fenomenal Estoy encantado Ahora sí Con este sistema Porque ya tengo La agresividad De lo que te brinda El distressor O sea esa compresión Más agresiva Que te da hasta Más viveza En la batería Pero Sin perder Entonces Las transientes Que naturalmente Con una compresión Agresiva Pierdes Al recuperarlo Enviando una copia Directamente Al mixbus Espero que les haya Quedado claro Intenté ser Lo más claro posible Sé que puede ser Un sistema Medio Extravagante Medio complejo Pero si lo piensas Ya así De forma detallada Y sencilla Lo vas a entender De forma Bastante Bastante fácil Ok Así que bueno Pues espero que Les haya gustado Este video Si les gustó Por favor No se olviden De regalarnos Un like De suscribirse Al canal Y también De presionar El icono De la campanita Y pues bueno También si quieren Conocer más Sobre lo que hacemos Nuestra página www.audioproduccion.com Guías gratuitas Descargables O grabación Mezcla Master Como les comentaba Si quieren tener La oportunidad De mezclar Esta canción Lo pueden hacer En la membresía de producción Y pues nada Ya me despido Mi nombre de nuevo Héctor John De audiproduccion.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima ¡Gracias por ver este video!